El campo corporal cinco veces ha producido movilizaciones masivas en las calles de la ciudad y de algunas ciudades del interior. Vimos también que en esas movilizaciones, Carta Abierta comenzó de nuevo, como en los comienzos de Carta Abierta, a estar en la calle. Lo que creo que es importante que mantengamos en las futuras movilizaciones en las que se va a expresar la resistencia al campo popular al macrismo. No solo Carta Abierta estuvo en la calle, sino que además hubo una distribución y un tríptico, una distribución y un tríptico que fue realmente muy bien recepcionado por la gente, obviamente no porque lo hubiesen leído en el momento, sino porque el nombre de Carta Abierta y su lugar en el campo popular hizo que la gente tomase el tríptico y lo guardase en su cartera, en su bolsillo, para leerlo en la casa. Nosotros tenemos que seguir adelante con esto y no está de más recordar que para poder seguir sacando documentos que repartamos en las calles, en las movilizaciones, es importante la contribución económica porque en este momento el freno que tenemos para poder seguir adelante con este tipo de actividades es obviamente el tema económico, ya que imprimir 15.000 ejemplares del tríptico cuesta una cantidad de dinero bastante grande. Creo que fueron 20.000 ejemplares, perdón, del tríptico, cuesta una cantidad de dinero bastante grande. ¿Cuánto? 5.000 pesos. Bueno, eso te lo doy. Bueno, dale. Entonces, también es verdad que en este mes la brutalidad represiva del macrismo se ha puesto de manifiesto. Nosotros todos los días podemos ver y leer de una policía provincial y una policía de la ciudad desatada que están reprimiendo, primero, no necesariamente movilizaciones, pero está el tema del comedero, está el tema de los chicos a los que agreden en la calle, en las estaciones de susto, etc. Pero cuando leemos eso también está frente a nosotros, que eso no es sin resistencia, eso no es sin resistencia de la gente que está en el lugar observando lo que pasa. Como ya lo veníamos haciendo en otras asambleas, hemos abierto dos listas, una para anotar a los compañeros que siempre estamos interviniendo en esta asamblea, pero otra que va a correr paralela para los compañeros que no tienen una historia de haber estado interviniendo muchas veces en la asamblea, o compañeros que en esta asamblea o en la anterior se incorporan a carta abierta y a los que le vuelvo a dar la bienvenida, de forma tal de facilitar la intervención de todos los compañeros en la asamblea. Trataremos en el futuro de comenzar estas asambleas a las 11. Es importante que la comencemos a las 11 y que la terminemos a las 14, porque no es bueno que esta asamblea se vaya desgajando y termine por goteo. Es decir, nosotros queremos que esta asamblea tenga un horario de comienzo y un horario de final y que seamos los mismos compañeros en lo posible. Y que seamos los mismos compañeros en lo posible los que estamos al principio y los que estamos al final. No queremos asambleas que se diluyan.